Sin querer contestar ninguna pregunta. Así se veía a Andrés Chadwick en la antesala de la votación de la acusación constitucional en su contra. Caminaba tranquilo, de un lado para otro, siempre en silencio. Suena la campana y comienza la sesión. Vamos a solicitar la autorización para que ingrese el exministro Chadwick. Autorización concedida. Fue el ministro Ward quien lo fue a buscar para que juntos entraran a la sala. Esta vez solo le quedó sentarse a escuchar en silencio lo que los senadores que actuaban como jueces tenían que decir en el mismo hemiciclo en el que él muchas veces intervino como parlamentario y ministro. Esta acusación es improcedente. Se busca establecer una responsabilidad política. No tuvo la conducción necesaria y no supo dar órdenes precisas. Varios senadores y senadoras en la conversación privada se sienten entre la espada y la pared. Y quien habría estado entre la espada y la pared, incluso recibiendo presión desde la oposición para que aprobara la acusación, fue el senador Insulza, cercano al exministro, quien tras 10 minutos y 50 segundos de intervención, terminó con las especulaciones. Voto a favor de ambos capítulos de la acusación. Su hermana y su cuñado son, yo diría, mis mejores amigos. Entonces para mí ha sido ciertamente doloroso, pero uno tiene que aprender a diferenciar las cosas. Las presiones han sido de ambos lados. Menos de la familia Chadwick, de ahí no he recibido presiones. De otro lado he recibido presiones de todo el mundo, de mi partido, de mucha gente, de amigos que me escriben. Así que presiones han habido por todas partes también, gente de gobierno. El oficialismo necesitaba el voto de tres opositores. Insulza, uno por los que originalmente apostaban. ¿Para qué hacemos todo esto? Mejor votemos directamente. Si lo único que vale es acusar, como dijo Insulza, la única manera de mostrar que el gobierno del presidente Piñera lo ha hecho mal. Me parece que es lamentable ese tipo de argumentación. Si eso pasaba en la mañana, los refuerzos en apoyo a Chadwick durante la tarde se redoblaron. El comité político de la moneda llegaba también al Congreso. Otro de los votos que buscaba el oficialismo para respaldar al exministro fue el de quien por años compartió con Chadwick como senador por la región de O'Higgins. Después de días y semanas de reflexión ha llegado a la plena convicción de que actuar en conciencia es abstraerse de lo anterior, de la persona involucrada. Y por ende, apegarse a los hechos y a las responsabilidades políticas. Hasta ahí recién ya habían pasado casi seis horas de la jornada, pero todos los senadores quisieron fundamentar su posición. La oposición insistió en que no habían responsabilidades penales, pero sí políticas. Derechos humanos, ¿para quién? ¿Para los niños delincuentes? Lanzándolo a la hoguera para responder a las hordas de Twitter. Podía haber ejecutado medidas más eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza pública. ¿Qué responsabilidad le exigió el ministro del Interior al director nacional de Carabineros frente a las vulneraciones de protocolos? Validó y respaldó la estrategia de la guerra interna. Y teniendo un difícil escenario como telón de fondo, durante la tarde se conoció la última estrategia de la defensa de Chadwick. El abogado del exministro pidió a la mesa del Senado tomar medidas, ya que cuatro parlamentarios no estuvieron presentes ayer en la primera parte del proceso, por lo que afirmó la defensa, no contarían con los elementos para pronunciarse. Hasta el cierre de esta nota no se emitió ninguna información sobre el escrito presentado.